En sus brazos me sienta una niña pequeña, sonría, le mienta y se trague mis venas. Que sacuda mi cama como un animal y que por la mañana me dé un poco más, que no sea muy malo, que no sea muy bueno. Y si me hacen regalos, que voy cueste el dinero, alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Que no quiero más chulos, que no traen un duro, ni tíos muy feos. Con un gran empleo, que no quiero borrachos, ni locos teatros, ni un mamarracho. Que me hagan llorar, mis chicos perdidos, buscando a mamá. Mi tipo es muy fina, que luego te levanta, alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Que me lleve a la feria, que me lleve a la feria, que me lleve a la feria, y luego a bailar. Le dejaré ver mis medias, para que corra detrás. Alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Alguien que cuida de mí, que quiero matarme y se mate por mí. Gracias.